Hola, muy buenos días amigos de PBC el Nuestro, esperamos que estén súper bien Bueno, acá mostrándoles todas las producciones para todos, para Pasto, para Armenia, para Buenaventura, para Bogotá, para Bucaramanga Bueno, en fin, todas estamos acá, tratando de sacarle los más pronto, los contenedores Acá, vemos el color avena, este es de 9, 9 milímetros Entonces estas son producciones, como lo podemos ver acá, con nuestro logo Esta es la parte de los más, todos con PBC el Nuestro Bueno, esta es la parte, este ya es de 7, como pueden ver es un poquito más angosto, pequeño También acaba de salir de producción, PBC el Nuestro Este es para hacer blanco, hasteado, grisumo y otros colores Bien, PBC el Nuestro Estamos dándole, acá fuertemente para sacarles producciones lo más pronto posible Y este es otro tipo que es el ejecutivo, que ya viene con las dos linecitas plateadas Se le colocan cuando se está fabricando, también de 7, PBC el Nuestro Bueno, ya saben, para cualquier información, se pueden comunicar con nosotros PBC el Nuestro punto CO Muchas bendiciones Acá está 9, sin translucidez Como lo podemos ver Sin translucidez